Buenas tardes para todos, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa con el jugador Wilmer Barrios, vamos a iniciar con Caracol Televisión, ustedes ya saben la dinámica, les vamos dando el paso a través del WhatsApp, va Caracol después de ir a Blue y ahí les iremos dando el orden. Gracias a todos por acompañarnos, un abrazo. Caracol por favor. Gracias Juan. Raúl, buenos días para ti y para Wilmer Barrios, te saluda Eduardo Ahumada del Col Caracol. Wilmer, un ícono de la selección Colombia como Carlos Valderrama acaba de decir que la selección, que estos muchachos, o sea que ustedes, le van a dar la alegría a Colombia de clasificar al mundial. ¿Cómo reciben ustedes ese mensaje de parte del tío de Valderrama? Muy buenos días, bueno, primordialmente es bueno sentir esa energía desde afuera, de importantes personas como lo es el PIB, nosotros desde adentro con las ganas, la ilusión de que podemos brindarle en nuestra casa una alegría a todo el país, que también somos conscientes que necesitamos una victoria en casa y nada, estamos preparando lo que será el encuentro frente a Perú, esperemos que cada uno de los que fueron llegando ya incorporándose llegue en las mejores condiciones, como quien dice, uno se saque el viaje lo más rápido posible y ya esté listo para lo que quiere el profe y los entrenamientos que se van a hacer ante el partido. Wilmar, ¿cómo estás? Fabio Coveda de Blue Radio, un saludo cordial, muchas bendiciones para ti y el próximo viernes en el partido ante Perú. Wilmar, todos sabemos la importancia de este partido ante Perú, que le puede dar en gran parte la clasificación a Colombia, pero como no se ha podido ganar los últimos cinco partidos y además la ausencia del gol, esto genera ansiedad, sobre todo en los delanteros. ¿Cómo están trabajando esa ansiedad? ¿Qué se hace en el seno de la selección para quitarle ese peso a todos ustedes? Hola, buenas. Bueno, pienso que independientemente de todo eso, seguramente esperemos para este partido que el arco pueda estar abierto tanto para los delanteros, como para los volantes, los defensores, cualquiera tenga la posibilidad ojalá de marcar y que podamos ganar. Creo que tenemos una nueva oportunidad donde podemos revertir esa situación y que nada, estamos en casa con nuestra gente, lo importante es ganar medio cero, pero ganar, para seguir manteniéndonos dentro de esos primeros lugares. Y nada, ahora es seguir trabajando como se viene haciendo durante ese tiempo. Creo que más allá de que quizás de pronto no ha entrado en los partidos anteriores la pelota, se viene trabajando muy bien lo que es la definición, así que nada, solamente es cuestión de que para ese partido se pueda dar de la mejor manera y que podamos conseguir una victoria en casa. Muy buenos días, Wilmar. Saber noticias, Milton Ochoa. ¿Qué han hecho de distinto de lo técnico, de lo táctico, para que llegue el gol y termine la sequía después de cuatro juegos sin conseguir? Gracias. Bueno, se viene trabajando lo mismo. Pienso que, como dije hace un momento, tenemos una nueva oportunidad para todos nosotros los que estamos dentro de esta convocatoria. Dependentemente del que juegue, lo más importante es que cada uno quiera aportar, quiere estar y eso es lo que motiva a uno, que se siente esa energía, los delanteros, tanto como los defensas, cada uno de los jugadores que hace parte de esta convocatoria. Sueña que ojalá se le pueda dar un gol en esta clase de partido, así que nada, muy contento de poder estar acá, de que tenemos una linda oportunidad el día viernes ante un gran rival. Y ojalá Dios quiera y cada uno de nosotros ponga el granito de arena que se necesita para conseguir el objetivo que es ganar. Wilmar, buenos días. Jenny Gámez de Purple Red. Quiero preguntarle esto. Algunos jugadores de la selección nacional que ya tenían recorrido, caso Cuesta, caso Jairo Moreno, llegaron a este momento de esta convocatoria sin actividad. Es una situación parecida a la suya, usted no tiene competencia desde diciembre. Más o menos, o le pregunto mejor, ¿eso incluye más o menos en el rendimiento del equipo? ¿Eso afecta más o menos a lo que ustedes puedan hacer en la calza en un partido tan definitivo? Hola, buenas. No, pienso que seguramente el profe antes de elegir, él mira muy bien, analiza muy bien cada situación de cada uno de los jugadores en la actualidad. Ya uno en lo personal, durante las vacaciones, como dice uno, he intentado trabajarme, algún plan de trabajo que directamente del club me han asignado, lo he ejecutado de la mejor manera. Inicié la pretemporada, he tenido dos partidos amistosos previo a la convocatoria. Así que nada, creo que lo personal se llega bien. Esperemos el día viernes estar a la altura por si me toca iniciar o no. Estar preparado, concentrado y que bueno, lo más importante es que podamos ganar. El colombiano El país Wilmar, muy buenos días. Juan Manuel Forero, del diario El País. Teniendo en cuenta que el último partido por eliminatoria, usted no estuvo presente por la tarjeta amarilla, ¿qué mensaje de reflexión o qué hay que decir frente a eso ahorita en estas dos fechas importantes? Que como lo dije, hay que ser muy importante la presencia de cada uno, sobre todo en estos tiempos que ya las fechas se van acortando y ya va siendo más cerca el camino para poder llegar en los puestos altos de la tabla al mundial. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Pienso que lo más importante es que independientemente de los partidos anteriores, hoy tenemos una nueva oportunidad, una nueva final, por decirlo así, porque ya lo que queda son finales y como tal hay que jugar la comuna final, sabiendo que no jugamos mucho en casa. Por ahí tenemos un poquito dentro de nosotros mismos, estamos tocados, por decirlo así, porque hemos tenido, hemos creado y quizás de pronto no hemos tenido la suerte para invocar la pelota al arco. Pero nada, mientras tienes posibilidades de volver a la batalla, a la guerra, a la cancha, es posible que tengas nuevas oportunidades y bueno, estamos preparándonos para lo que será el partido, tenemos un gran grupo, enfrentamos a un gran rival. Así que nada, lo más importante es tener cabeza fría, más allá de que obviamente estamos con nuestra gente y quizás desde afuera las ganas que la gente va a mostrar porque iniciemos los primeros minutos ganando y todo lo demás, nosotros desde adentro tenemos que tener mucha inteligencia, ser muy pacientes, saber encontrar los espacios y desde ahí intentar hacerle daño a Perú. Hola, Wilmar, buenos días. Laura Foyer para Saque de Meta. Me gustaría preguntarle desde su posición, porque todos hemos visto que se ha vuelto inamovible en el once inicial de esta selección y con su experiencia, ¿cómo han podido arropar a jugadores como Víctor Cantillo, Pedín Estrosa, el mismo Jáser Asprilla, Jaro Preciado, en este importante llamado que han obtenido para esta fecha ante Perú y ante Argentina? Gracias. Hola, buenas. Yo pienso que lo más importante que ha tenido el grupo siempre es recibir a los que por primera vez vienen a la selección o las primeras convocatorias, que se sientan también en confianza para que sí mismos puedan aportar su talento en la selección. Creo que se ha hecho con todo. Es un lindo grupo donde todo el que llega lo acogen como si ya tuviera tiempo en selección. Creo que Víctor ya ha tenido convocatorias antes y creo que la calidad de él y su experiencia en lo que ha sido su carrera es importante. Así que pienso que Inestrosa se está porque solo ha ganado, igual que Asprilla. Así que nada, esperemos que puedan aportar su mejor versión con su talento y que ojalá todos podamos aprovecharlo de la mejor manera en esta doble fecha. Y nada, pienso que lo más importante es que cada uno de nosotros esté comprometido, esté concentrado, esté con cabeza fría para afrontar este partido de la mejor manera. ¿Y mis horas ABC? Wilber, con eso finalizamos, por favor, despidamos. ¿Ya? Ya, despidimos. Bueno, gracias y bendiciones para todos. Ya venimos con el siguiente jugador. ¿Está con la medida? ¿Está con la medida? ¿Por qué? ¿Está con la medida? ¿Qué pasa ahora? ¿Está con la medida? ¿ construir una medida? ¿Por qué? ¿Está aquí? Seguimos con la conferencia de prensa de los jugadores de la selección Colombia Ahora vamos con el jugador Estefan Medina Vamos con Caracol Televisión nuevamente Hola Estefan, buenos días Te saluda Eduardo Ahumada del Gol Caracol Estefan, hace cuatro años ocurrió algo poco preocupante Por culpa de la ansiedad, Colombia perdió en Barranquilla frente a Paraguay En un partido que iba ganando y de cierta forma controlando Pero la ansiedad llevó a que el equipo perdiera el control Y tuviera que buscar la clasificación en Lima ¿Recuerdan ese suceso y cómo evitarlo en esta oportunidad? Buenos días Eduardo Por supuesto que lo tenemos claro Es algo en lo que hemos hablado Y somos conscientes de lo importante que va a ser No generar esa ansiedad dentro del terreno de juego Para que el equipo al final pueda fluir de gran manera Hay jugadores con muchísima experiencia y muchísima calidad Y estoy seguro que vamos a estar a la altura de las circunstancias Sabiendo y entendiendo lo importante que va a ser para nosotros este partido Y que nos va a dar esa oportunidad de seguir luchando por nuestros sueños Estefán, con el saludo cordial Fabio Joveda del Blue Radio Muchas gracias, muchas bendiciones en el partido del próximo viernes Ante la selección de Perú Ya Eduardo te preguntaba sobre algo de hace cuatro años Yo quiero ir un poco más reciente Pero también que sea un punto de partida Y es el primer partido que dirigió el propio Reinaldo Rueda Juan de Perú en Lima Colombia jugó quizás uno de sus mejores compromisos en las eliminatorias Y volvió a Perú tres goles por cero ¿Es ese de pronto uno de los partidos que están Que tienen en mente como una base Para ver si eso es lo que hicieron Y es lo que se puede repetir para lograr un resultado similar? Buenos días Fabián Sabemos las características de Perú Es un rival que le gusta tener mucho la posesión del balón Tienen gran calidad sus jugadores Y vamos a trabajar y vamos a plantear este partido En cuanto a la agresividad Tratar de recuperarles rápido la pelota Y así poder hacer nuestro juego Y esperemos que sea un partido de gran calidad para nosotros Que nos dé esa posibilidad Y esa oportunidad de sumar tres puntos fundamentales En eso estamos conscientes Y vamos a buscarlo de la mejor manera Con el planteamiento que el cuerpo técnico decida Y nosotros confiar en nuestro trabajo En nuestro equipo Y con todas las ganas y el deseo de lograr este objetivo Diego 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 Esteban ¿Qué le está faltando a Colombia? Debido a que no ha conseguido Sí Debido a que no ha conseguido Esteban Anotar gol en los últimos partidos Tan importante de ganar Diego Diego no se le está oyendo bien Perdón No No se No se cortó Se cortó ¿Ahí sí? Sí Traté de repetir la pregunta Traté de hacerla más corta Que no tiene buen audio Listo Esteban Rápidamente Con los buenos días Diego Sabiola Radio Cali Deportes Sin Tampujos ¿Qué le está faltando a Colombia Para anotar gol Que ha sido la carencia Y la preocupación De los últimos partidos De cara al juego del viernes Bueno Más de lo que está faltando Es tener esa convicción De que vamos a encontrar Ese partido En donde Las oportunidades Que Que tengamos Las vamos a concretar Tener esa seguridad En 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 nuestros jugadores Esa confianza Por parte de todos nosotros Y Y el jugador Que Que llegue a esa Posición Que tengas En la plenitud Y Y la certeza De que va a concretar Eso es lo más importante No perder esa confianza No llenarnos de ansiedad Y Y hacer el partido Con mucha inteligencia Con mucha capacidad De De sobreponerse A cualquier situación Y Y tener esa valentía De salir y enfrentar Como se debe Con esa responsabilidad Para Para alcanzar Nuestro objetivo Y es simplemente Llenarnos de confianza De seguridad Y Y Y Confiar en ese talento Que tienen nuestros jugadores Estefan Buenos días Como está Felipe Espinal De Zona Libre de Humo Buenos días a todos Estefan Alguna vez Marcos Uribe Creo Que era el que decía Que ustedes Entre ustedes Hablaban Del puntaje ideal En cada doble fecha ¿Cuál es el puntaje ideal Para enfrentar Hoy en día A Perú Y Argentina Ya que urgen los puntos Y los goles En la eliminatoria Gracias Éxito Buenos días Está claro que Nosotros llegamos Con la convicción De que hay que buscar Los seis puntos Sabemos lo complicado Que Que puede ser Pero no es imposible Vamos a confiar En nuestro trabajo En nuestras capacidades En el talento Que tiene la selección En nuestros jugadores En esa capacidad Técnica Y esa calidad De personas Que encuentra uno En este grupo Vamos a Confiar En lo que somos Y vamos a buscar Obviamente Pensando Primero en el partido El viernes Que va a ser Quizás el partido Más importante Que vamos a tener Y eso nos va a llevar A buscar Después En el segundo Y ojalá Teniendo Tres puntos Amarrados Esa confianza Esa seguridad Que te da Para enfrentar Lo que viene Muy buenos días Los saluda Diego Chiribí De Red Más Noticias ¿Cuáles son Los jugadores De Perú Que más Le llaman La atención Y por qué? Ellos Tienen jugadores Muy importantes Que juegan En diferentes Ligas Élite Tienen Gran capacidad En su medio Me llama mucho La atención Su medio campo Por Esa capacidad Que tienen Con la pelota A ellos les gusta Jugar bien Y Hacen fuerte Su juego En eso Después Arriba Tienen jugadores Con experiencia Con mucha potencia Y velocidad Y ellos van a Por supuesto A sacar El máximo provecho De todas sus virtudes Lo más importante Es enfocarnos En nuestro trabajo Saber Las Virtudes Que tiene el rival Y Y atacar Sus Sus Falencias Nosotros Hacernos fuertes En lo que somos Y ojalá Mostrar esa Esa capacidad Que tenemos Este Van Arley Durand De Bucaramanga ¿Cómo manejar La presión De tener tantos Partidos Sin anotar Y sobre todo De no tener El margen De error Porque Si no se le gana Perú Las aspiraciones De estar en Qatar Son mínimas Suerte Y el quito El próximo viernes Es Tener esa confianza En lo que somos En lo que hemos hecho Durante todo este tiempo En el trabajo En la disciplina Que tenemos Dentro del terreno De juego Y confiar Plenamente En el equipo Al final Eso es Lo que Nos va A ayudar A sacar Los resultados Y nuestro objetivo Es claro Somos conscientes De la linda oportunidad Que tenemos Lo vemos así De esa manera Es una gran oportunidad Para seguir Haciendo historia Y vamos a Entregar todo Nuestro máximo potencial Todas nuestras capacidades Para poder lograrlo ¿Qué tal? Este más Le habla A gente Caballero Vos de los Centauros Y noticias Ya en la ciudad De Villavicencio Rumbo a Barranquilla Precisamente Aquí en el aeropuerto Uno encuentra Ya la gente Con las camisetas De Colombia Con una gran ilusión Y seguramente El metropolitano Va a estar A reventar ¿Qué le decimos A esta gente? ¿Qué les manifestamos Y cómo los llenamos De la confianza Que necesitamos Para un partido Totalmente definitivo? Que sigan confiando En lo que es la selección Que nos sigan apoyando Por supuesto Esa fiesta Que se vive En esta ciudad Va a ser muy importante Para nosotros Que la gente disfrute En familia Y por supuesto Nosotros hacer Nuestro trabajo Dentro del terreno De juego Contagiarlos De esa energía De esas ganas De querer lograr El objetivo Que es la clasificación Y este partido Para nosotros Es fundamental Y ojalá Que sea De gran beneficio Para todos Y que podamos Disfrutarlo De gran manera Esteban Con el saludo Cortial Cordial De parte Del paisista Mulera Muchas gracias Muchas gracias Vamos a trabajar Hoy con el equipo Completo Y eso es Muy importante Seguramente Vamos a entrar Más a fondo En lo que va a ser La planificación Del partido Y vamos a Buscar La manera De hacerle daño A Perú Y por supuesto Que la pelota Quieta Es fundamental Por las características Que tenemos De nuestros jugadores Y vamos a confiar Plenamente En el trabajo Que hagamos Previos A este partido Y después Que ojalá Tengamos esa Conciencia Y estemos seguros De lo que somos Y de lo que podemos Lograr Y que esta linda Oportunidad Sea maravillosa Para todos nosotros Muchas gracias A todos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y nos reencontramos Mañana En una nueva conferencia De prensa De jugadores De la selección Colombia Gracias a todos Por acompañarnos